El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, no ve posibilidad de que su hermano Andrés regrese a la vida pública tras las acusaciones de abuso sexual que una mujer presentó contra el duque de York en Estados Unidos, según informó este jueves el diario The Times. Una fuente cercana al príncipe de Gales comentó al medio que incluso si la demanda presentada por Virginia Roberts fracasa es un recordatorio del riesgo que suponen los vínculos de Andrés y el empresario Jeffrey Epstein para la reputación de la familia real. Roberts presentó una demanda civil en un tribunal federal de Estados Unidos. En ella acusaba presuntamente al hijo de la reina Isabel II de Inglaterra de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años tras ser presionada por Epstein para que tuviese relaciones sexuales con el duque de York. En estos momentos el príncipe Andrés está en el castillo de Balmoral en Escocia acompañado de la reina y su ex-exposa Sarah Ferguson mientras diseñan la defensa contra la demanda en conversaciones con sus abogados estadounidenses. Esta batalla legal que se prevé que se alargue al menos dos años amenaza con eclipsar el jubileo de platino de la reina el próximo año.